Las defensas antiaéreas sirias aseguran que han interceptado en la madrugada de este martes varios misiles disparados contra dos de sus bases, según informaron medios oficiales de Damasco, sin indicar el origen del ataque. El Pentágono se apresuró a negar su implicación en las operaciones y el Ejército de Israel declinó a hacer comentarios. Fuentes militares sirias precisaron horas más tarde que los sistemas antimisiles se activaron a causa de una falsa alarma provocada por un ataque electrónico conjunto de Estados Unidos e Israel contra sus sistemas de radares. Al seminario arquidiocesano Nuestra Señora de Cenáculo, en la ciudad argentina de Paraná, había internos que pasaban las noches en vela aterrados. Sus pesadillas eran reales y tenían nombre y apellido, Juan José Llaras. Se metía dentro de las camas de los muchachos y abusaba de ellos, casi, ni dormían por temor a vivir esas situaciones, dice un exalumno del seminario, José Francisco Domoulin. Es uno de los 71 testigos citados por el Tribunal de Paraná en el juicio que arranca este lunes contra Llaras. El sacerdote deberá responder por las acusaciones de abusos sexuales a siete menores de edad, aunque se sospecha que las víctimas fueron decenas. El desastre económico de Venezuela ha provocado que la vida cotidiana de los ciudadanos dependa de unos cálculos vertiginosos. El Fondo Monetario Internacional los pone negro sobre blanco en las previsiones publicitadas este martes. El organismo que dirige Christine Lagarde calcula que el país caribeño cerrará 2018 con una inflación del 13.864%. En 2019, el valor de decenas de productos básicos seguirá creciendo hasta el 12.874%. ¿Esto quiere decir? Esto quiere decir que en dos años se prevé que los precios suban una astronómica cifra de 1.811.751%. Es decir, los precios se multiplicarán por más de 18.000 en el mismo periodo.